Y bien chicos, ya tenemos más de 300.000 de experiencia solamente con 4 botones Buenas tardes gente y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un video donde tendremos un nuevo bugazo de experiencia Y para ahí vamos aquí a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 9908-9860-3481 Una vez que le damos vamos a jugar, partido privada y jugar Listo, una vez que estamos aquí entonces lo que tenemos que hacer es irnos para el lado izquierdo justo por este lado Y aquí en el medio estaría, o mejor dicho tenemos que bailar Bailamos y ahora si tenemos que esperar ya saben esta cantidad de tiempo que son 10.000 Y listo chicos, entonces una vez que estamos aquí lo que tenemos que hacer es esperar los 10 minutos Y después si quieren pueden esperar más tiempo o si no pues así no más Entonces, una vez que hacemos esto salimos por el portal y tenemos que irnos para la parte de atrás justamente lado derecho Así que a ver, nos enganchamos con el barfio y tenemos que ir con dirección a este de aquí Entonces, una vez que estamos aquí tenemos que mirar para abajo si es que no me equivoco Y le damos al botón de secret Una vez que estamos aquí nos vamos de frente, tenemos que pasar esta puerta azul Y de ahí también tenemos que pasar la otra puerta azul que estaría por aquí La pasamos y de ahí cuando veamos esta bóveda de color rojo Pasamos y de ahí nuevamente, donde está esto Saltamos y atrás estaría el botón de secret Que una vez que le damos entonces estaríamos ganando experiencia En caso 78.000 de experiencia 157.000, 174.000, 179.000 Y miren la experiencia que estamos ganando brutal 200.000 de experiencia solamente con un botón Es increíble, lo que tenemos que hacer ahora es Tenemos que ir para el lado izquierdo, la parte de atrás E ir para donde está justo esta cabañita de aquí Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar para arriba Y estaría un botón de secret Y la verdad que es increíble 254.000 de experiencia solamente con un botón O sea, increíble la verdad Yo creo que esto, miren si se suscriban, que den like y hagan todo Porque es súper bueno este bugazo Luego tenemos que ir justo para este lado derecho Así que a ver, venimos por aquí entonces Se puede enganchar de frente Yo prefiero engancharme de aquí Un poco más seguro Y justamente nos paramos acá Una vez aquí entonces vamos a ver el botón de secret Que le damos Y una vez que le damos entonces También vamos a seguir ganando buena cantidad De experiencia o XP Así que súper bien Ahora sí nos vamos para donde estaría Si no me equivoco el cubito de acá Así que a ver, venimos por el cubo Y tenemos que mirar para abajo Porque hay un botón Así que a ver, venimos por aquí entonces Y aquí abajito estaría el botón de secret Que le damos, y una vez que le damos Vamos a aparecer en este lugar Lo que tenemos que hacer es irnos Por la parte de atrás Justo por aquí Y cuando veamos este propulsor A este lado izquierdo Por aquí estaría el botón de secret XP Y miren, 293.000 de experiencia Ya casi casi unos 300.000 Así que súper bien Ahora lo que tenemos que hacer es irnos nuevamente A esta coñita Pero tenemos que ahora colocar lo siguiente Justamente mirando para la derecha Vamos a colocar 8 pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y colocamos 6 pisos para la izquierda 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y de ahí 2 pisos para la derecha 1 y 2 Y justamente aquí estaría el botón de super secret Que le damos Y con eso si es que no me equivoco Ya estamos llegando Bueno, llegamos a los 300.000 de experiencia Solamente con 3 a 4 botones Increíble, la verdad Faltaría ir acá Donde está el cubito Así que habrá venido por aquí Y justamente del cubo vamos Si es que no me equivoco Tenemos que ir por acá Tenemos que colocar 11 pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mejor dicho 11 escaleras 7, 8, 9, 10 y 11 Y colocamos 3 pisos para adelante 1, 2, 3 3 escaleras a la izquierda 1, 2, 3 Y por último 3 pisos más 1, 2 y 3 Y con eso aquí estaría el botón de hyper Que le damos Y con eso pues ya está Ya estaría chicos 307.000 de experiencia Si es que esperaron más de 10 minutos Lo que pueden hacer es venir acá Donde están las monedas Le damos aquí Y miren, 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 miren 322.000 la verdad Es increíble lo que hemos subido Es súper bueno Súper bueno este bug Así que apenas vean este video Háganlo y no se van a arrepentir Así que ya saben chicos Si les gustó este tremendo bugazo No se olviden de darle like, suscribirse Y compartir para mucho más Nos vemos Chao, chao, chao No se olviden de darle like, suscribirse 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 Gracias por ver el video.